El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Los saludamos hoy para finalizar una semana, para celebrar que es viernes. Hoy con una invitada muy especial, hoy damos los créditos a nuestra rediseñadora de interiores, a nuestra decoradora Florencia, que ha venido a acompañarnos esta tarde en el programa. Desdiseñadora de interiores. Desdiseñadora, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cierto, Clau? ¿Cómo vas? Y a ustedes, los que están en este momento frente a la pantalla hoy, con un saludo muy especial y un llamado, y una invitación a que nos llamen a los papás. Si hay papás en este momento. Yo me debería ir hoy, estoy como estorbando. Sí, yo no sé qué vino muy bien. Me siento como estorbando aquí. Pero no, no, ya le daremos valor a la presencia de la mamá aquí, porque hoy debería ser un programa solo para hombres, o solo para papás con sus hijos o hijas. Ese es nuestro tema de hoy. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que justamente el programa está dirigido a las mamás, a las que se meten en la relación del papá con los hijos. ¿Quién le dice, quién le alega, pues, quién lleva la contraria? Y no, no. Sí, para las mamás, para que también nos den esa oportunidad de tener un espacio con nuestros hijos. No, desde el punto de vista de hombre a hombre, de padre a hija. Pero sí, muchas veces, muchos padres quisiéramos compartir más con nuestros hijos, o tener otras actividades, buscar momentos de intimidad, de, digamos, mayor conexión, solos con ellos, para conversar de diferentes asuntos, para jugar sin que las mamás estén ahí, a ver, mirando qué es lo que hace uno, cómo lo hace. ¿Cierto? Sí, señor. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas, especialmente a quienes quiero que llegue este mensaje, porque muchas veces somos nosotras sin darnos cuenta de una manera involuntaria cuando se apodera ese femenino y ese maternar de nosotros, así absolutamente, que sin darnos cuenta vamos como distanciando esa relación o al menos no dejando a un padre hacerlo a su manera, que encuentre su estilo, que lo haga como él cree, que debería de ser, que seguramente también estará bien hecho, que aunque no sea de la manera que nos gusta y como creemos, entre comillas, que debería ser, no es la única manera de hacer las cosas y ellos pueden encontrar, sino una mejor, tal vez una que sí conecte mucho con ese hijo que está esperando ese tiempo especial con los padres, que cada vez, por fortuna, hay padres más involucrados en esto de la crianza, menos padres que se sienten menos ayudando, sino que saben que es su responsabilidad, que esto es un trabajo en equipo, pero muchas veces, y vuelvo al comienzo, aparecemos nosotras para poner como, 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 ¿qué será? Como travitas, travitas ahí. Sí, un obstáculo que no deja que la cosa fluya por donde debería ser, porque ese tiempo especial entre ese padre y ese hijo o esos hijos es absolutamente esencial para su desarrollo y ya entraremos a conversar qué es lo que le aporta a un niño o qué puede eso producir en un niño el hecho de tener la seguridad de que su padre está consciente y echado para adelante con lo que está haciendo, convencido de que esa es la manera y que además lo hace en libertad. Eso, denle la oportunidad de que lo viste así, así que mal combinado, así que como un bocadillo no importa, de que lo viste, de que le dé la oportunidad de jugar y que asuma riesgos también. Sufra en silencio un ratico, pero eso va a servir también. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres para que nos llame. Muy chévere que nos llamaran papás también y nos contaran de esas experiencias con sus hijos o que hayan vivido con sus padres recuerdos de momentos íntimos, especiales con su papá en el que hayan aprendido algo específicamente que les haya dejado un buen recuerdo. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres para que se comuniquen con nosotros antes de irnos a cualquier otra sección. Pues vamos a anunciar ganadores, Moni, porque tenemos dos. Hicimos dos sorteos, estábamos entregando un cupo para la sesión del concurso Movimiento Libre con Anabel y teníamos otro en Facebook para el seminario Taller de Padres Conscientes y Eficientes. Pues bueno, nuestra ganadora del concurso en Instagram para la sesión de Movimiento Libre es arroba natiacl. Esa es nuestra ganadora. Es un pase sencillo, pero eso, pues por supuesto incluye que va la mamá a observar a su hijo y ahí está el paquete completo. O sea, los dos entran con este premio que se han ganado hoy a una sesión de Movimiento Libre, como dice Leo con Anabel Hernández. Y el otro cupo que teníamos para entregar, la otra ganadora, es Marcela Gómez, que es para el cupo el Taller de Padres Conscientes y Eficientes. Marcela Gómez. Plop, ¿estás bien? Muy bien. Nosotros vamos a irnos de una, a conectarnos desde la emoción como nos gusta con estos videos que hacen referencia casi siempre al tema. Hoy, dedicado al tiempo especial entre padres e hijos. Te amo, papá, por esos momentos especiales. Yo recuerdo, Moni, con el mío, nosotros estuvimos durante un muy buen tiempo, un tiempo especial con mi papá, y era ir a jugar fútbol todos los domingos. Él nos levantaba por la mañana, vamos a ir a jugar fútbol, y a veces jugábamos con otros primos, otra vez jugábamos nosotros tres nomás. Durante un muy buen tiempo, me acuerdo mucho de eso. ¿Vos te acordás de algo especial con tu papá? Me acuerdo mucho, pues lo que pasa es que con mi papá siempre los tiempos eran especiales porque estaban separados, yo estaba muy niña, entonces no había como esa interferencia, o sea, era con el uno, era con el otro. Mis hijos tienen con el papá, diría yo, como una actividad reservada que es para ellos, yo pocas veces asisto y es a cine. ¿Sí? Van a cine con el papá. Van a cine con el papá. A mí me gusta ir, pero pocas veces resisto no quedarme dormida, entonces opté por no gastar la boleta y se convirtió en un tiempo especial entre ellos y me parece... Y relegan mucho cuando acá es crispeta de los calzoncillos, cuando llegan con la camioneta chorrea. No, no, yo soy poco relegona. Ay, se los llevo para cine, cuántas chucherías les habrá dado, cuántas gaseosas. No, no, de hecho él me manda videos, aquí estamos comiendo una saludable cena malteada con papitas y bienvenida al tiempo especial de hijos con papá, a mí me encanta, la verdad es que a mí me fascina. Súper. Llámenos, 268-6033, la línea abierta para que se comuniquen con nosotros y ya está aquí nuestra vida real en Paso a Paso. Invitamos a Camilo Alzate. Camilo, ¿cómo va todo? ¿Bien o qué? ¿Cómo va? Camilo Alzate, comunicador de profesión, pero ya podemos decir que papá de tiempo completo, ¿no? Papá de profesión. Además, muy ocupado porque Jacobo, Guadalupe y Francisco, de 8, 7 y 5 respectivamente. Así yo me los imagino que como un jueguito de estornillador, así unos después del otro. Entre ellos se entretienen mucho, es bien importante y sobre todo Guadalupe es un caso muy especial, es una que mi hija tiene síndrome de Down, entonces con los otros dos hermanitos hacen una energía y una interacción que ha generado cosas fantásticas en la familia. Pues esas cosas fantásticas que empezaron a suceder en la familia, asumo yo, fueron la materia prima para esta iniciativa que hoy Camilo lleva a cabo, que se llama GUTPA, y eso pues su traducción es bueno y pa de papá, buen papá. Promueve esos tiempos especiales, como varias veces al mes, hay varios eventos para que asistan los papás con los hijos exclusivamente, de hecho dice, eventos solo para papás e hijos, así muy disimuladamente, no las queremos ni ver. Le faltaba en una vida, antimamás y antiabuelitas y antisuegras. Pero más allá de todo, que ya vamos a hablar un poco bien en qué consiste, pues para que la gente se anime y participe, cómo nació esta idea, de dónde, porque además no solamente es ir al parche, que es bacanísimo, entre los papás y los hijos, sino que hay contenido sobre el paternar y cómo se ejerce y cuál es la misión de un papá cuando está solo con su hijo, y cómo se gestó todo esto desde el comienzo y cómo se ha ido nutriendo. Gracias, Mónica. No, yo creo que todo papá quiere ser un buen papá, en su corazón está sembrada esa semillita de hacer lo mejor posible para guiar a sus hijos. Yo tengo unos recuerdos muy importantes con mi papá cuando era pequeño y esos momentos especiales eran siempre en la naturaleza. Él me llevaba a pescar al Magdalena Medio y yo no sé por qué esos recuerdos yo los siento como tan vivamente definidos en mi casa, en mi mente, yo los siento con un nivel de detalle muy alto. Entonces, esa pasión que he tenido toda la vida por la naturaleza y ahora esa pasión que me envuelve de ser papá se juntaron en una propuesta que se llama GUTPA, que es un club de experiencias con papá y ahí nos reunimos muchos papás con el propósito de generar un tiempo de calidad uno a uno con los hijos. Es muy importante que uno a los hijos les dedique tiempo a cada uno para fortalecer esa relación. Y a través del club hemos logrado eso, hemos aprovechado las salidas a hacer camping, a hacer trekking, hacemos viajes, hacemos aventuras. Este fin de semana hay un asado, por ejemplo, ¿cómo enseñarles a hacer un asado entre los dos? ¿Por qué? Porque buscando formas en que nos conectamos mejor con nuestros hijos, nos dimos cuenta también que aprender juntos es una muy buena estrategia para conectarse conmigo. Y la cocina es muy atractiva en ese sentido. A mí me ha pasado con mis hijos y funciona muy bien. Entonces, este fin de semana tenemos un curso de asados donde va a haber un asador, papá e hijo, los dos van a cocinar, los dos van a aprender, entonces va a ser un momento especial. ¿Cuánto tiempo con esta iniciativa? Un año llevamos ya, llevamos 800 papás afiliados de aquí de Medellín al club, con muchos proyectos, muchas iniciativas, vamos a desarrollar una aplicación móvil que en este momento nos va a ayudar, siempre con el propósito de ayudar a los papás a ser mejores papás, porque tenemos algo muy especial y es que en cada una de las salidas generamos un pequeño espacio donde reflexionamos sobre un tema, de cómo podemos ser mejores papás. Y entre todo nos retroalimentamos y generamos una sinergia muy interesante entre los papás que estamos en este proceso de crianza y que además queremos generar esos recuerdos, como Moni dice mucho, llenarles la vida de recuerdos a nuestros hijos y en este caso recuerdos con papá. No es escribir a las mamás, ¿cierto? Porque es que esto es una forma de fortalecer la familia. El hecho de que esté la mamá, que no esté la mamá, es esa posibilidad donde yo interactúe de una forma diferente, es una realidad, uno interactúa con sus hijos de una forma diferente. Cuando ellas no están. Y le puede enseñar cosas diferentes. Y los hijos se comportan distinto de la mamá con el papá. Total. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que se puede ver, cuando salimos, por ejemplo, a hacer un trekking, estamos por la montaña, entonces, claro, cuando está la mamá, entonces es muy preocupada de que se va a porrear, de que se va a mojar, se va a ensuciar la ropa, todo el costo. Entonces, los niños en ese momento tienen esa posibilidad de soltarse un poco más, de explorar un poco más, de vivir esa ciudad, esa suciedad, ese barro, vencer temores. Yo pienso que un rol muy importante de los papás hoy en día es llenar de confianza a los hijos. Entonces, cuando nos tiramos de un canopy, cuando tenemos que escalar, cuando hacemos esas cosas, pues muchas veces, no todas, pero las mamás a veces se llenan de miedo. ¡Ay, se me va a caer, muchachos! Pero cuando sea el papá, están en ese rol de asumir, de vencer esos miedos. Entonces, a través de esas experiencias, los niños se van llenando de confianza. Nos ha tocado, nos llegan niños que uno ve que hay que pasar esta quebrada por este tronco. Y llegan ese miedo, papá, papá, y en la mano. Y el papá se vuelve también, ¿no? Y el papá se vuelve también. Debe ser que a muchos papás se les sale la mamá también. No, mire, no, va con el profe, va. No, pero uno los ve que hay niños muy temerosos. Estamos demasiado conectados a la tecnología y a otras cosas. Y esos espacios, o sea, la naturaleza es una gran herramienta que tenemos nosotros, no solamente para conectarnos, sino para enseñarles cosas diferentes a los hijos. Y los papás se sienten retados también, pues yo lo digo por vida. Una vez tuve que hacer... ¡Ay, rapeles! Rapel, sí. Y lo hice por los hijos. Yo solo pues, ¡ay, me han pagado! ¡No, no, no! Sí, nos ha pasado. Y uno hace muchas cosas por ellos y también uno se siente, pues, más poderoso frente a ellos. Los niños, los niños hoy en día los tenemos como en una burbujita. Entonces, me llamó mucho la atención hace poco un niño que salimos y llovió, en la camionata llovió. Entonces, claro, estábamos mojados, algunos nos llevaron a impermear. Y había un niño que tenía mucho frío y le decía al papá, papi, yo nunca había sentido frío. Yo como, porque claro, les dio frío a la mamá o el papá mismo también, porque asumen esos roles también. Porque saco es lo que le ponen a los hijos cuando la mamá tiene frío. Sí, eso es la misma definición. Pero que ahorita... Ya saben qué es lo que sienten muchas personas de la calle que tienen frío. Y además, me imagino yo, Cami, es bastante chévere darse cuenta como de otra manera, igual a los hijos no les falta nada. O sea, las mamás somos muy preocupadas por las rutinas, por los dientes, por si comió, por si durmió. Igual, aunque lo hagan distinto a nosotros y encuentren otras maneras, pues, los niños están bien y pasan un fin de semana único e inolvidable. Es que yo creo que la vida es de equilibrios. O sea, uno no puede estar todo el tiempo limpio, en perfecto estado, bien vestidito. Hay momentos para estar sucio, hay momentos, por ejemplo, en un campamento que vamos a sudar, vamos a hacer un montón de cosas. Y un papá toma la decisión. Hijo, no nos bañemos hoy o nos bañamos por la noche. Ah, para algunas mamás puede ser una tragedia, pero es que hay momentos, hay momentos para estar sucios, para disfrutar de otras cosas y no estresarnos en esa rutina que siempre mantenemos. ¿Qué te llama la atención de esos momentos a solas en estos espacios de los papás y los hijos? O sea, ¿qué pasa? No, hay experiencias muy bacanas que cuando nos vamos de campamento, ¿qué puede hablar un papá con su hijo en la carpa por la noche cuando estamos solos, ya no vamos a dormir? Y se generan diálogos muy especiales que en otros contextos no se pueden dar. O sea, cuando estamos caminando solos por un bosque donde el niño tiene algún temor y puede expresarle a su papá lo que siente, lo que piensa. Cuando yo les ayudo, o bueno, les propongo a los papás que están participando en estas experiencias, abrir la comunicación. Es decir, empiézale a contar historias a tu hijo de lo que tú piensas. No empieces a preguntar, ¿y cómo te fue en el colegio? Y cómo es, o sea, cómo hacer un cuestionario, sino que empiézale a contar cómo era tu vida cuando eras niño e inmediatamente los niños responden a esas historias. Empiezan a contarle al papá sus temores, sus medias y ya los papás empiezan a identificar qué es lo que más necesita ese hijo de mí como papá, ¿cierto? Esa que le dé más confianza, que le ayude a enseñarle otras cosas. Las mamás oponen resistencia, como que a veces se daña el viaje. ¿Por qué no? Mira, finalmente mi esposo no estuvo como muy de acuerdo, entonces no voy a poder ir. Ocasionalmente hacemos salidas también con la familia. Entonces los papás que están afiliados, presión y invitación, etcétera, ¿quién es familiar? Entonces peguen con las esposas, con todos los hijos. Y yo aprovecho esa ocasión para preguntarle a todas las mamás, ¿ustedes qué piensan? Entonces dicen, no, nosotros felices, porque ese es un día para mí, ese día descanso, ese día voy a la peluquería, ese día no sé qué. Y llegan y quedan supremamente contentos porque por la noche o por la tarjeta que llegan, el hijo empieza a contarle todas las historias, todo lo que dice con mi papá. Es que mi papá me ayudó, es que mi papá me hizo, mi papá dice, hicimos esto, nos tiramos. Entonces la mamá se le llena el corazón de alegría de ver a ese hijo suyo tan feliz y tan conectado con su papá. Desconectémonos de Gutpa, ¿qué ha pasado? Porque claro, esto a la vez ha sido una oportunidad de Camilo con sus tres hijos, a los que muchas veces incluye dentro de estos programas, por obviamente las facilidades y justamente aprovechar la disculpa para estar con ellos, ¿qué ha pasado entre ustedes? Mucho, mucho. Mi hijo mayor se llama Jacobo, tiene ocho años. Él es un hombre muy explorador, le gusta mucho la naturaleza, los animales. Entonces en todas las experiencias de Gutpa hemos podido compartir de una manera diferente todas esas pasiones que él tiene. Yo creo que nosotros como papás tenemos ese reto de identificar en nuestros hijos qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les llama la atención, qué es eso en lo que él necesita apoyo y darle rienda suelta para desarrollarse y crecer en diferentes aspectos. Entonces a mí cada una de esas salidas me ha permitido conocer mucho más a mis hijos, conocerlos y empezar a descubrir todas sus pasiones para apoyarlos. ¿Cómo ha sido el tema, por ejemplo, con Guadalupe, que tiene síndrome de Down, tu esposa tranquila, se va con el papá, el papá es capaz de manejarla? Pues sí, hay una dificultad, pero bendición y hasta aquí llegamos. Que es también llenarla ella de confianza y hacerle entender que es igual, que logra las cosas a un tiempo quizá diferente, de una manera distinta, pero que ahí está en medio de todo el mundo. No, Guadalupe, para nosotros es una gran bendición y sabes qué, Mónica, a nosotros se nos olvida que tiene síndrome de Down. No es el síndrome de Down, no es una enfermedad, no es un problema, es una condición, eso ella es, síndrome de Down. Y por ejemplo, acabamos de llegar de Amazonas porque estamos construyendo una aventura para el club en el Amazonas y nos fuimos los cinco. Y Guadalupe se la gozó 100%. Tengo los videos de ella caminando por la selva, mirando todos los animales, feliz, y nos tiramos en un canopy. Fue la primera vez que se tiró en canopy, sola. Y yo la veía tirada, pa, y era, yupi, yupi. Sí, entonces, para nosotros Guadalupe no es ninguna limitación, para nosotros es todo bendición y nos sorprende todos los días. Olvidémonos también aquí del síndrome de Down. Guadalupe es una niña, Jacob y Francisco son niños, y cómo se da esa relación con esa niña, entre el papá y la niña, en un espacio solo donde no está la mamá. Muchas veces estamos los tres solos porque mi esposa, por su trabajo, tiene que viajar algunos días, entonces yo apoyo en todo lo necesario. Y no, para mí es transparente si es niño o es niña. Ellos son juntos, jugando, se comparte la vida, y no ha sido pues como ninguna cosa diferente a lo que otra familia de tres hijos lo hace, ¿cierto? Que para nosotros es transparente. Vamos a la línea, 268-6033, porque ahí está Juan David, papá de Celeste. Juan David, bienvenido, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Celeste, Juan? Mira, Celeste tiene siete años. Perfecto, contanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tenés momentos especiales de ustedes dos solamente con Celeste? Claro que sí, mira, casualmente pues ahí veo a Camilo, mi hija Celeste también tiene síndrome de Down, y hace muchos años fue que nos conocimos en algún momento, que compartimos pues como experiencias, entonces me alegra mucho ver pues ahí a este papá, pues con todos estos proyectos, súper, súper bacano. Comparto mucho con mi hija, soy muy exigente, pero también pues soy, como decimos por ahí, muy alcahuetas, dejando pues que sea ella. Juan David, muchas gracias por llamar, por participar, qué bueno que hayas reencontrado a Camilo, Camilo tiene una página de Instagram, voy a ver si nos la ponen ahí en pantalla, nuevamente, para que tomen notas, es arroba goodpap.club, se pueden afiliar, la afiliación no tiene ningún costo, ¿no? Es como crear comunidad, como encontrémonos aquí todos los papás que queremos pasar ese tiempo especial con nuestros hijos, y hacer cosas diferentes, y salir a llenarles la vida de recuerdos, en espacios que a veces no están habilitados, o por nuestra propia historia de crianza no se nos ocurren, estamos cegados a los centros comerciales, los parques de la ciudad, y ya, ¿y qué más hacemos? Pues ahí encuentran un montón de opciones, por ahí se van publicando, ¿cierto? Sí, total. Mañana es un asado, el próximo ya tenés idea, ¿cuál es la actividad que viene? Jardín. Todo septiembre está programado, estamos en Jardín, cada ocho días hay actividad. Cada ocho días no, pero por ejemplo ahorita de 7 a 8 de septiembre tenemos un campamento en Jardín, al fin de semana siguiente tenemos un trekking donde vamos a hacer avistamiento de aves, también hacemos, por ejemplo, el grafitur de aquí en la ciudad, también queremos abrir ese espacio para que los papás del club puedan ir y disfrutar de estas actividades, y este fin de semana como lo hablaste ahora tenemos un asado para papás y hijos. Pero más que un asado es aprender a cómo se hace un asado, sí, desde cómo se prende, cómo se parte la carne, qué tipos de carne, cuándo se voltea, si queda muy seca, si cómo la quieres, si dos cuartos, tres cuartos, o chancla, o suela, o como le guste. No, 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 chancla, 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 chancla. Algunos papás van al club porque son muy aventureros y llegan un momento en la vida donde tienen su hijo y para la aventura, entonces el club es la posibilidad para que esos papás aventureros sigan llevando una vida aventura con sus hijos. Nos han llegado muchos papás también que son separados, entonces encuentran en el club también una posibilidad de compartir un tiempo de calidad con los hijos. Genial. Cami, muy chévere esta iniciativa, éxitos, yo sé que sueñas con una agencia de viajes para papás y ojalá sea realidad, y espero hacer parte de muchos de los viajes para llenarles la vida de recuerdos. Es una excelente iniciativa, iniciativa que dio pie al tema de hoy de cómo ese tiempo especial entre padres e hijos puede influir, afectar de manera positiva su desarrollo. Nos vamos a ir al corte, gracias por estar con nosotros, saludos a los chicuelos, al combo, y nosotros nos vamos con el dato, pero ya volvemos, aquí está nuestro experto al regreso. El dato en paso a paso. Hoy nos cuenta que a todos los padres les encantaría tener más tiempo libre para disfrutar con sus hijos, pero por desgracia esto no siempre es posible. Ante esto, nada mejor que compartir los quehaceres diarios de la casa con ellos, ordenar, cocinar y los fines de semana darse el premio y dárselo a ellos de hacer alguna actividad juntos, ya sea fuera de casa o dentro, como ver una película o compartir una manualidad. El tema es de creatividad para pasar tiempo con ellos, ya nos vemos en paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Amor, Rey, un besito. Señora Ángel. Miguel Ángel. Besito. Miguel, Miguel, que se saborea los besos antes de darnos, está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos, sus fotografías, esas grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tv. Hoy hablamos de ese tiempo especial entre padres e hijos, y aquí está con nosotros nuestro experto en Paso a Paso. Carlos Santiago Caro, nos acompaña ya amigo de la casa. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pero hace rato no venía, hace rato no venía, hace rato no venía. Sí, sí, sí. Es más, ya es papá nuevamente, primera vez que lo va a presentar con él. Es que por eso era que no venía hacía rato, porque es que además de ser terapeuta familiar y de pareja de forjar familia, es papá de María Paz. Y ahora yo le doy las ojeras, no, no sé. No, ya están, ya están bajo control. Benjamín, Benjamín, que tiene tres meses ya. Están emparejadas, tres meses tiene Benjamín ya. Benjamín, qué bien. O sea, que hay que hacer, hay que ir con la parejita, que venía la amiga de acá, hay que ir con María Paz. María Paz, ¿qué edad tiene María Paz? Siete años ya, María Paz es tres meses. O sea, volvió a empezar prácticamente, eso es volver a empezar. Carlitos, pues qué rico que estés con nosotros, sé que es un tema que te apasiona, que incluso has trabajado en tus estudios, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad de hacer una investigación, pues en el marco de una maestría en terapia familiar con un hermano, con Juan Esteban. Que también ha estado por acá. Investigamos, sí, investigamos el tema del tiempo compartido con los papás y los hijos en la adolescencia inicial, pues fue como enmarcado en esa edad. Pero obviamente la experiencia, pues, da para mucho, entonces, tener la oportunidad de acompañar papás y familias que están atravesando por esa etapa clave. Y como el tiempo compartido es un factor, pues, que hace la diferencia. Pues ya es muy llamativo de entrada que se hable de ese tema, ¿no? Antes el papá salía a trabajar y ya, y ponía para el mercado y listo, hasta ahí llegaba su papel. Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que nos inquietó y la investigación tuvo como esa intención porque cuando empezamos a explorar todo lo de la teoría del vínculo, la teoría del apego, todas las referencias bibliográficas estaban relacionadas ahora en el vínculo materno, mamá e hijo. Entonces, decíamos, pues, no, fue un verdadero reto, pues, encontrar algo que hablara de la figura del padre y por eso es importante, pues, dirigir el tema a ambos. Fue, me imagino, un reto desde la teoría porque desde la práctica cada vez es más frecuente verlo o qué tan frecuente es o al menos que tengan la iniciativa y que nosotros dejemos. Es que ahí está, creo que el tema. Sí, sí, bueno, eso puede ser, un poquito. Pues ahora sí, yo creo que hay muchos hallazgos sobre las heridas que deja la ausencia del padre, sobre eso hay mucha investigación. Pero, pues, particularmente no había mucha investigación sobre las cosas buenas que pueden ocurrir en la mente, en la interacción social, en la afectividad de un niño o de un joven cuando ha tenido un acompañamiento permanente de su papá, en un tiempo de calidad exclusivo. Entonces, ya eso se está investigando, pues, y de verdad que es un tema fascinante para toda la familia, como lo decían ahorita. ¿Y por qué es importante? Uno diría, pues, es lo obvio, sí, es muy importante uno tener al papá, crecer con el papá, pero, pero, ¿qué se da en esos momentos especiales? ¿Qué conexiones son las que se crean ahí? Pues, partiendo de la base de que lo que el papá hace, pues, no lo hace la mamá, es decir, son funciones que no son... Ni como lo hace el papá, no lo hace la mamá. Exactamente, eso, entonces, esa complementariedad que se logra en la vida familiar, sea cual sea la tipología, pues, todos tenemos un papá y todos tenemos una mamá. Y cuando hemos podido tener ese vínculo, es sobre todo un vínculo seguro de una conexión emocional, pues, las funciones que el hombre cumple, que son parte de su estructura psíquica, incluso de su fisionomía, ahorita hablaban de los abrazos del papá, pues, son diferentes a los abrazos de la mamá. La forma en que uno calma a un niño de tres meses, como me pasa a mí con Benjamín, es muy distinta a la forma como la mamá le da respaldo y le da seguridad. Entonces, esos elementos van haciendo un efecto distinto, pues, en la mente, y, por lo tanto, en la afectividad. Es que, ay, Mario, piensa aún en tantas cosas que cree uno que ha hecho y las que se ha perdido al mismo tiempo también. A mí me llama mucho la atención lo que dice Moni, porque no es mi caso, pero uno sí siente que muchas mamás, muchas mujeres tienen como esa inseguridad de dejarle ese espacio al papá para ciertas cosas, para cambiar un pañal o simplemente para que lo lleve o para que lo vista, porque hay como una inseguridad, una desconfianza. Pero, además, esa sensación nos lleva casi de manera automática a estar evaluando, controlando, supervisando. Vea, así no es, pero ¿por qué si podemos llegar a los mismos resultados? Sí, 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 exactamente. Eso es uno de los rasgos más comunes y por eso este tema es tan importante que las mamás lo escuchen, porque podrían estar corriendo el riesgo de llenar todos los espacios de la crianza, como es en el cuidado, por ejemplo. La función de cuidado de los hombres también la tenemos. También podemos acompañar a los hijos, cuidar, darle seguridad, estar al tanto de sus necesidades. A veces puede ser uno llegar a ser todo el que la mamá, el más sobreprotector. No, lo digo por mí muchas veces. Sí, sí, total. Porque, claro, hay sensibilidades distintas. Uno nota las necesidades con más fuerza que las que pronto puede notar la mamá. Entonces, ese equilibrio que da esa mezcla de hombre-mujer es necesario. Y, obviamente, pues, afortunadamente, creo yo, la actitud de los papás está cambiando mucho a favor de esos vínculos, a favor de la participación en la casa. Ya lo que tú dices de la ayuda, aunque uno inconscientemente puede que diga, te ayudo. Te ayudo, sí. Pues, porque eso es como muy natural. Tuvimos papás que eran más bien como dedicados a la vida fuera de casa, sí, al trabajo, a otras cosas. Entonces, ahora hay como una oportunidad de oro, creo yo, que seguramente va a traer muchas ventajas en el desarrollo de los niños. Pero eso que yo decía, perdón, Leo, que muchas veces lo hacemos incluso inconscientemente, pues, no es aquí echarnos el agua sucia, porque sí, fuimos educadas así, pues, es muy difícil que desde el punto de vista cultural nosotros tengamos otra manera de hacer las cosas y terminemos vigilándolos. ¿Cuál es como la mejor manera de hacer conciencia? Pues, además de llegar a un espacio como este y uno se ponga, pues, como, ve, madre, sí, yo estoy todo el día encima cuestionando si lo hace así, si lo hace asá, ¿por qué no dejarlo ser? Pero más allá de eso, ¿cuál es la manera de medirnos a nosotras mismas? Claro, bueno, la mujer lo hace de forma inconsciente, como tú dices, y porque tiene una autoridad, tiene una experiencia. Pues, no olvidemos que la mujer, pues, gestó en su vientre ese bebé, sabe perfectamente identificar el tipo de llanto, a qué se refiere, si es un gasecito, o si es que tiene sueño, o si es que hay que caminar el pañal. Esas son cosas que uno va adquiriendo en el tiempo, y por eso es importante el tiempo que uno comparta con los hijos, porque ese tiempo de calidad, ese tiempo de compañía, de jugar, de conocerlos, lo va como estimulando a uno ese lado paternal. Pero entonces, claro, esa tendencia es natural, porque la mujer sabe cómo hacer, sabe muy bien lo que el hombre necesita, pero lo importante aquí es que el hombre también puede amar a modo masculino. A su manera. Y a su manera, y suplir unas necesidades básicas que también la mamá podría hacer, de otra manera. Entonces, eso da mucha más seguridad a los niños, el saber que con los papás no van a estar desahuciados, pues, o no van a dejar de comer, no van a dejar de comer en otras cosas, se harán las cosas en otro orden distinto. Pero creo que sí es importante que nos demos esa oportunidad. Porque tal vez es la otra de las consecuencias de estar siempre supervisando, es transmitirle como ese temor a los niños. Claro, claro, claro. Entonces, si yo estoy con mi papá, pues, ¡puff! Sí, 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 exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí, como mafalda. Mi papá no me diste bien, mi papá no me va a comer, mi papá no me hacía bien. Pero es que hay una cosa, Carlos, además, y es que creo que uno también actúa diferente. Cuando está con su pareja o con su esposa, aunque uno sepa que tenga el control, aunque haya buena comunicación en la pareja, uno cuando está solo con ellos, se dice, pues, en el terreno de la crianza, Moni. No, no, fingiendo no, se actúa distinto porque la energía es distinta, la comunicación es diferente y, obviamente, es más, me imagino que siendo igual con un hijo hombre o con un hijo mujer, se asume la situación de una forma distinta. Sí, sí, yo quiero que la presencia ahí como auditando, y podría decirse, lo que uno hace como hombre en cómo calma, cómo alimenta, cómo juega, cómo le hace, ¿no? Pero va a ser el más pasito porque va con la barba, porque lo raspas, que entonces uno dice, bueno, pero entonces aquí entonces como hago yo, o sea, ese es el modo en que yo soy, tengo que cambio, lo sigo haciendo. Sí, eso es algo que es como ese espacio, ahorita la de la intimidad, ¿cierto? La intimidad en esa relación padre-hijos y es necesaria, obviamente, pues, teniendo en cuenta que es una relación familiar, pero sí es muy importante como, ese es el modo en que yo me comunico contigo, porque el vínculo además es personal, el vínculo no es un vínculo que se establece en forma grupal, así como la mamá tiene la oportunidad con su hijo de transmitir esa conexión emocional, los hombres también debemos encontrar ese espacio. Además es muy curioso porque hay temas en los que la mamá siempre dice, no, eso háblelo con su papá, o sea, que el ratico hable sobre tú, bueno, con el papá. Pero además, el leo, espere que llegue su papá y le cuento lo que hizo. Ah, también. Espere y voy a llamar, sí, sí, contamos con él. María, abuela de cinco, María, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, María, contentos de escucharte, ¿qué tienes para aportar a este tema de hoy? Que el papá es lo más importante, yo cría cinco hijos sin papá, pero para mí el papá es lo más, pues lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Pero hoy en día le ponen un tabú a los papás, no entiendo por qué. Y empezando porque la mujer pues queda en embarazo, queda con su hijo en el estómago, ahí está todo el tiempo criándolo hasta que nace. Luego nace y la crianza es donde está el papá. Y el papá es lo primordial, no es para que les pase plata, es para que les dé regalos, no. Pero el afecto emocional es lo más grande. Y yo tampoco tuve pues papá, y me duele mucho eso. Pero incluso tengo una hija ahora que me reprocha mucho, que por qué no le doy un papá, que por qué me alejé el papá. Y ella incluso aguanta maltrato del esposo que tiene que ser drogadito por no dejarla a ella sin papá. Tampoco puede ser el hecho de no tener una persona que no sirve. Porque los seres humanos deben servir todos para criar a sus hijos. Si con tanto amor se hacen, con tanto amor se deben criar. Y entre la pareja, el papá y la mamá. Eso es, señores, me parece espectacular. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, María. Muchas gracias, qué bonito. Y qué testimonio tan sentido que además desmiente eso que dice que no se extraña lo que no se ha tenido. Así es. Si se extraña y si se añora. Y esto me da pie para preguntar, no sé si querías decirle algo, pero además de lo que tengas para decirle, preguntar qué pasa entonces en esos casos donde no hay una figura paterna, cómo suplir esa figura fundamental en esos espacios de intimidad. Es que un artículo que llamé Madre solo hay una, padre también. Padre también solo hay uno. Pues sí, se habla de rol, de función, de figura psíquica, lo que sea, pero son figuras que son irreemplazables y personas que tienen un impacto definitivo en la vida nuestra. Entonces, muchas veces en el desarrollo ya adulto, cuando uno se da cuenta de esas carencias que le pudieron quedar a uno en la ausencia y en la falta de la oportunidad de tener esa relación. Se habla mucho de dos conductas que son naturales en el desarrollo de los niños, que son la conducta de apego y la conducta exploratoria. Y yo diría que la presencia de mamá y papá en la crianza de un niño es el equilibrio perfecto de esa conducta, de cómo se va formando la conducta de apego de manera segura para dar paso a la conducta exploratoria. Y lo que ahorita decía Camilo es estar relacionado con eso. El papá naturalmente tiende a empujar, a explorar, a sentir a uno fuerte, enriquece la autoestima, el autoconcepto, para que uno se anime a salir, para que uno se vaya, mejor dicho. Es como si la mamá fortaleciera, lo engordara a uno, lo robusteciera efectivamente también, para uno tener todo lo necesario para luego dar el paso hacia afuera. Entonces, son como etapas que de manera simultánea se dan en el día a día de la vida familiar, pero que ojalá seamos muy conscientes de eso, porque sí se puede ver, incluso está documentado, la cantidad de trastornos en la autoestima, problemas relacionados con el acoso laboral o falta de estrategias de afrontamiento para el acoso laboral y demás, relacionadas muchas veces con el no tener esa figura masculina que está acompañando, que me está confrontando, que a veces se le va la mano un poco, pero que yo también aprendo a manejar eso, es decir. Entonces, buscar a alguien en quien confiemos cuando no está ese papá presente por X o por Y. Sí, sí, y de hecho naturalmente lo hacemos. Yo diría que a veces puede ser un entrenador, un profesor, el abuelo. Yo conozco la historia de muchos abuelos que han asumido sin darse cuenta y sin quererlo, pero han asumido esa figura de fortaleza. Sin hacerlo conciente. Exactamente. Se convierte en ese referente. Sí, y la mamá lo hace también cuando no hay una figura cercana, pues es a través del lenguaje de cómo me referencio yo o cómo hablo yo del hombre en la vida de esa persona, porque hay familias que sin darse cuenta podrán pensar, pues bueno, es más fácil, si no hemos tenido hombres cerca, pues entonces es porque los hombres no sirven. Entonces, me conviene transmitirle a mis hijos y a mis nietos que los hombres no sirven porque no estuvieron acá, o mujeres sensatas como María que reconocen esa ausencia y dicen, pues aquí no hubo un papá, pero qué importante es el papá. Y uno, como ayuda para María, ¿qué puede decirle a un hijo que le reclama por no haber tenido un papá? Yo pienso que la verdad siempre va a ser la mejor alternativa. Son las decisiones que tomamos como adultos, no quiere decir con eso que no haya sido necesario para ti tener la oportunidad en algún momento de encontrar un papá, bien sea una reconciliación con esa figura del padre, conocerlo en algún momento, como pasan muchas historias de familia también, ni que crecen sin el papá, pero cuando son adultos o cuando tienen hijos se encuentran ante la oportunidad de como cerrar ese ciclo y eso creo que alivia mucho y permite que el proceso se dé de la manera más sana posible. Carlos, vos mencionaste una palabra que me parece crucial en esto y es uno ser consciente, ser un papá consciente y fue tema también esta semana, pero Camilo decía otra cosa y es que esos encuentros que él ha facilitado han sido muy importantes para padres separados que ven en esa oportunidad o en esos momentos la oportunidad de compartir con sus hijos. Muchas veces nosotros que creemos que estamos ahí todo el tiempo que no necesitamos esos tiempos, porque no, bueno, ahí estamos, yo los veo todos los días, pues los comparto con ellos lo que tengo que compartir, pero a veces también es necesario detenernos y hacer esa conciencia, o sea, sí, yo estoy aquí presente, pero no tengo ese tiempo tan especial que debería tener. Sí, definitivamente, la separación ya de entrada marca como una oportunidad de aprovechar al máximo cada momento, y el encuentro ya de por sí es la excepción, entonces uno lo va a apreciar mucho más, pero todos los días quienes vivimos con nuestros hijos y con nuestra esposa, pues tenemos que hacer ese trabajo consciente. Que no se nos vuelva un paisaje. Que no se nos vuelva un paisaje, porque yo me voy, yo tengo mi función aquí muy clara, o muchas veces incluso para referirnos al hijo, le usamos el puente de la mamá, le preguntamos a mi, ¿qué le pasa a fulanito? ¿Pero por qué? O sea, si ahí estás tú, tú estás cumpliendo una función fundamental, pues aprovecharle y sacarle jugo, porque tenemos el riesgo de que lo bueno se nos vuelva a paisaje. Así es. ¿Qué actitudes, por ejemplo, pudieran dejar de estar explotando los papás frente a sus hijos en espacios como el juego, la recreación, incluso las mismas actividades escolares, por sentirse como auditados a toda hora de cuenta de una mamá o de quien represente la figura materna, porque caso contrario también siempre lo ha? Claro, mira, yo creo que a veces, nos privamos de conocer ese corazón de los niños. Uno podría pensar que la mamá es como la ventanita que uno como hombre tiene para conocer lo que le pasa a los hijos, pero precisamente mi hijo puede reaccionar de una forma muy distinta en la relación conmigo a lo que hace en la relación con su mamá. Es decir, es único lo que pasa ahí, lo que me muestra es único. Entonces, el perderme la posibilidad de hacer tareas, de jugar, de compartir, de acompañarlo cuando está triste, porque son cosas de mujeres o cosas de hombres o cosas de mamás o cosas de papás, es una pérdida tremenda de una oportunidad, porque es como si dejáramos un lado del corazón como sin estrenar. Es como si no hubiéramos empacado un pedacito del corazón donde dejamos de ver cosas que solo es en el vínculo y en el tiempo compartido en donde se despiertan esas habilidades. Por ejemplo, la ternura. Es una de esas cosas que pensamos tradicionalmente que es cosa de mujeres. Y se piensa que la ternura es como el lado débil del corazón o el lado débil del poder, de la autoridad. Pero al contrario. O sea, la ternura de un padre puede cambiar la forma en que su hijo resuelve un conflicto, la forma en que su hijo se trata a sí mismo, trata a los demás. ¿Sí? O sea, tener un hombre que le da amor a uno es necesario para el desarrollo, no solo de la identificación sexual, sino también el desarrollo de la autonomía, de la autoestima, de la capacidad de afrontamiento de un conflicto, habilidades sociales. La sensibilidad. Así es. Entonces son... ¿Qué hace que muchos espacios veamos a padres tan temerosos de ejercer su paternidad? Claro, puede ser consecuencia de sentirse siempre vigilados, controlados, pero más allá de eso puede ser al revés, ¿no? Como yo dudo, entonces, claro, yo tengo que entrar a controlar. O sea, es de lado y lado. Total, porque mira que la... Si no hay un papá temeroso, pues, es muerto del susto, cambiarlo un pañal, pues, claro, entra la mamá también como a proteger. Por supuesto, entra y a hacer lo que hay que hacer. O él lo hace de esa manera porque ve a una mamá que todo el día está encima, ¡qué pereza! Así es, así es. Sí, puede ser... No le vía. ...causa o efecto, exacto, pero lo importante es entender que muchas veces la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos y lo que tenemos en la mente de la paternidad es lo que nosotros vivimos como hijos. Entonces, yo siempre he pensado que los hijos son como una oportunidad de replantear cosas, de sanar heridas, de volver a empezar, de poner las cosas en orden. Y a veces, pues, tener el hijo ahí nos confronta y nos vuelve nuevamente a ser niños, a ser hijos. Porque ese hijo espera algo que yo de pronto no tuve. Me está pidiendo algo que a mí no me dieron, ¿sí? Entonces, sí, es una confrontación fuerte y muchas veces la mujer en esa sabia presión de hace esto, pero métete, hablale al niño, habla con él, porque a veces... Nosotros hemos hablado aquí de la mamá que audita y que cuida y que orienta las cosas, pero también hay muchas mamás que tienen el buen ojo y conocen el corazón de su esposo y conocen la necesidad de sus hijos y son capaces de decir, mira, el hijo está esperando a que le hable. Le pasó esto... No es el indicado para esa situación. Le pasó esto en el colegio y ni siquiera te has dado cuenta, o sea, ni siquiera le has preguntado. No, no, pero es que él sabe que yo lo quiero mucho. No, no, él lo sabe, pero se lo tienes que decir. Entonces, creo que es como esa mezcla y esa sintonía que debe existir entre hombre y mujer para poder dar a los hijos el equilibrio de esa maternidad, de esa paternidad. Me gusta mucho eso. Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en la redecoración del set a cargo de Florencia y mientras tanto nos vamos a ir con nuestra frase en Paso a Paso. Cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle, pero cuando cumplí 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Matías y Sara en su bicicleta están en nuestro Mamarazzi. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Seguimos conversando aquí con Carlos Santiago de la figura de esos momentos entre padres e hijos que son importantes. Pensaba yo, Carlos, es una oportunidad también para uno mostrarse como el papá que es, como la persona que es y para mostrar sobre todo auténtico, pensaría yo, porque es la imagen con la que los hijos van a crecer de uno como padre, porque es importante que los hijos vean en uno un papá seguro de su rol de papá. De su rol, exactamente, Leo, eso es. A veces en el día a día de la familia se mezclan esas funciones de autoridad, afecto, entonces es difícil para uno como papá bajarse como la autoridad para ser más afectuoso o al contrario, ¿sí? Y obviamente, pues con la esposa al lado, pues con la mamá, eso es como, se complica el doble, es decir, porque ya son dos personas que tratan de mantener eso bajo equilibrio. entonces es muy sabio tener esos espacios como para dividir en el buen sentido, pues como una estrategia, ¿sí? Divide y vencerás. Entonces, tener esos espacios de conexión emocional exclusiva con esa mente que es única, porque cada niño es distinto. Uno puede tener la montonera, bueno, nosotros somos ocho hijos, mi papá tuvo, hizo magia, pero lo logró, lograba tener con cada uno momentos de conexión emocional, seguramente con uno más que con otros, pues por muchas razones, pero a pesar de ser tantos, encontraba, voy a ir a hacer una vuelta, llévame, acompáñame, tal cosa, eso no es necesario. ahora te preguntaba uno como mujer cómo darse cuenta que está siendo esa mamá controladora, metida, auditora, súper estricta y se hace como yo digo o no se hace y ellos, cómo logran ellos también a veces identificar que se están convirtiendo en una mamá repetida. Si no, no es el papá que quiere ser, sino el papá que quiere que sea la mamá. Sí, exactamente, de hecho cuando le dicen a uno, no es que esto es toda una madre, pero ¿cómo es que es toda una madre? Yo soy el papá y no tengo otra opción. Es una madre, ¿no? Es una madre prácticamente. No, pues qué tal, qué tal, o sea, hay muchísimas posibilidades en la paternidad, entonces yo creo que la mejor manera en que la mujer se pueda dar cuenta de eso, pues las que nos están viendo es preguntarle a su esposo si se siente del todo pleno y del todo auténtico cuando está con los hijos con si siente que tiene que haber rascuado de una manera u otra. Eso pasa, pues de todos modos, porque la convivencia familiar se da para todo. Eso está bien, ¿sí? Ay, donde le diga que sí. ¿Cómo? Se imagina el problema, le diga no. No, pues debería ser, es que eso es... Todos le van a responder, no, mi amor, yo me siento súper bien. Yo creo que si uno es consciente que lo que está en juego es la conexión afectiva con los hijos, debería aceptarlo y debería estar expuesto a la flexibilidad. Ahora, sin esperar esa pregunta, nos ven muchos hombres, muchos papás, muchos abuelos, ¿cómo identificarse a sí mismo? Yo no estoy repitiendo el modelo. Bueno, eso es más complejón porque eso implica ya, pues como una... Revisión. Sí, una revisión más profunda de todo lo que para uno es lo masculino, es decir, el modo masculino de amar, revisar sus historias, la seguridad que uno tenga, porque a veces el vacío que se forma al ser un inseguro, pues se llena con la seguridad, con la hiperseguridad de la mujer. Obviamente, eso no se va a poder quedar desierto porque hay cosas que resolver. Entonces, también de pronto, yo lo veo mucho en las parejas, hay como una mezcla y una complementariedad en donde mientras más débil, entre comillas, es la figura del hombre, pues más fuerte y más dominante va a ser la figura de la mujer. Entonces, el equilibrio lo dan dando los hijos también. Uno podría ver en el efecto de la formación de los papás, el efecto que tienen los hijos, qué tan seguros son, qué tantas relaciones pueden establecer con los demás, qué tan tolerantes son ante la diferencia, por ejemplo, y qué tanto se aman y se perdonan cuando la embarran. Eso es fundamental porque niños que son a veces muy ansiosos, que no se atreven a explorar, lo que nos dice ahorita Camilo, que tienen temores que se podrían corregir simplemente con un poco más de tiempo con papá. Entonces, sí creo que hay un compromiso personal. Hay otros casos y no sé por qué lo hablo, donde hay un papá metido en un cuerpo de una mamá, entonces, la mamá es la que los impulsa a hacer cosas atrevidas y el papá está ya muerto del susto, pero pues vuelve y juega, es el equilibrio, no importa cuál rol, pero mientras estén los dos. Hay cosas más importantes en el tema de la comunicación de la pareja. Total, y de tener claro el proyecto Leo, o sea, qué queremos lograr en los hijos, muchas veces nos preguntamos eso y a veces el hijo llega, el hijo nace y empieza una pelea de ego, saber quién forma mejor, quién da el mejor, mira, a mí si se me duerme a ti no, algo de estar haciendo mal, pues muy raro. Lo que pasa mucho con los padres separados, por ganarse al hijo. Y aún con los que están juntos, pero que están juntos a veces es por el niño, porque tengan realmente un proyecto adulto que va teniendo, que va trascendiendo el crecimiento de los hijos. Ahí aparece otra cosa, unas veces, en ciertas situaciones es chévere que el papá tenga un comportamiento, una forma de hacer las cosas, la otra la mamá y otras veces, indiscutiblemente, los dos tienen que ir por el mismo camino y hermano, yo soy el papá, pero la mamá lo haría así, yo también lo haría así. Exactamente, ese es el criterio. En términos de esa relación, de ese tiempo especial entre padres e hijos, que copa nuestro tema central hoy, ¿cuál es el mensaje final para uno y para otro? Sí, pues mira, el mensaje es creer en uno mismo, creer en eso que decía ahorita, que a mí lo que me llamó mucho la atención, que también estaba en la nota, todos queremos ser mejor papá y todos tenemos un proceso de mejoramiento permanente, continuo. Ahora, si mi esposa me acompaña y es una socia en ese proyecto, pues ahí estoy mucho más ganado, digámoslo así, pues voy con muchas más probabilidades de éxito. Entonces, la confianza en que lo que yo hago, lo hago buscando que a veces hacer lo mejor y por supuesto la confianza de que me acompaña también. Porque uno no hace las tonterías que hace porque las quiere hacer. Uno no da mal el tetero, uno no hace el reguero, uno no mete la pata, uno no hace la cara al niño. Sí, o al niño no se le cae uno porque uno quería tomarlo al piso. O sea, es la confianza, estamos creciendo en esto y evidentemente la mujer tiene muchísimo que enseñar a nosotros los hombres en la sensibilidad, en la ternura, en el ser oportunos. Porque uno simplemente va como al resultado, es muy de la psicología masculina, voy al resultado, lo práctico, pero el niño está llorando, tiene miedo. No, no, aparece después de la bicicleta que ya no se vuelve a montar en la bicicleta. Entonces ahí viene la mujer también a equilibrar. Yo creo que las posibilidades son muchas cuando hay una buena comunicación, pero el reto sería entender que siendo mejor persona eso también debe revertirse en el ser mejor papá. Y asumo yo que por supuesto la invitación de parte de nosotras a estimular, incentivar esos espacios entre ellos, a la manera de ellos sin saber qué pasó, sin controlar, si como estuvo, estuvo bien y lo que ellos quieran contar está bien. Pero también de los papás de proponer, de busquemos este espacio. Sí, así es. Yo creo que hay errores que cometemos habitualmente y uno ve que eso es, por ejemplo, desautorizarnos o hacer sentir al uno que no, eso es mejor conmigo. O tú quieres hacer las tareas con la mamá o mira, si no haces la tarea conmigo la haces con la mamá, tú verás, ¿qué estoy diciendo ahí? Entonces estoy diciendo que es mejor hacer la tarea con lo que con... No, no, si llega yo mejor la hago rápido porque... No, al contrario, o sea, es mira, conmigo la haces así, pues mamá, ayúdale al niño a hacerla de esta manera, de pronto te funciona un poco más, un lenguaje distinto, relájate un poco. Creo que podemos crecer mucho de las fortalezas del otro sin tener que ser una mamá repetida. Bueno, como siempre, un súper tema con Carlos que maneja esto a la perfección y creo que es otro de esos temas en los que nunca habíamos pensado, pero cuando uno los pone sobre la mesa podemos hacer conciencia y eso se trata. Y me gusta que sea viernes porque queda la oportunidad de pronto este fin de semana hay un chance de tener... Del premio mayor, como decía el dato. Del premio mayor, ese momento especial con nuestros hijos, el fin de semana, entonces aprovechenlo, piénsenlo, planeenlo y que sea una cosa muy chévere. Bueno, y teniendo en cuenta que el tiempo de uno con un hijo también es dar un descansito a la otra persona para que fortalezca el tiempo con el otro. ¡Feliz fin de semana! 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 ¡Disfrútense! Y aquí los esperamos el próximo lunes con otra semana más de Paso a Paso. ¡Chao, chao! ¡Feliz fin de semana!